Aquí se acordarán cómo estaba, era pura tierra y eso que era época de secas, ahora con época de lluvias, no me imagino cómo se ponía esa calle con los surcos que dejaba el agua y para subir y bajar, pues prácticamente imposible, ¿no? Pues miren qué bonita quedó esta calle, qué fregona, volteen nada más a ver qué bonito se ve, porque además hay que decirle a San Pedro Sacachimalpa, es un lugar bonito, es un pueblo bonito, una junta auxiliar bonita.